Alerta de desafío. ¿Cuántos personajes puedes adivinar solo con Emoji? Pon a prueba tu ingenio y descubre si tienes lo que se necesita para ser el mejor. Comencemos. ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Tienes 10 segundos! ¡Tiempo! ¡Es furia! ¡Bien hecho! Segunda ronda. ¿Quién es este personaje? ¡Piensa rápido! Si dijiste ansiedad, ¡fantástico! Tercera ronda. En la escena anterior, ¿cuántas bolsas de equipaje llevaba ansiedad? ¡Lo lograste! Llevaba 6 bolsas. ¿Quién es este personaje? Puede adivinar en 10 segundos. ¡Veamos! Genial, lo lograste. ¡Es tristeza! ¿Quién será este? ¿Quién será este? ¡Piensa rápido! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Si dijiste vergüenza! ¡Así es! ¡Vamos con otra! ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Sólo tienes 10 segundos! ¡Bien hecho! ¡Es desagrado! ¡Veamos! 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 ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Tienes 10 segundos para adivinar! ¡Bien hecho! ¡Es envidia! Veamos qué tan fans eres de Intensa Mente. ¿Quién es este personaje? ¿Es la increíble Enui? ¿Puedes adivinar el personaje oculto en esta ilusión? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adivinaste! ¡Es tristeza! En estos tres emoji, ¿qué personaje hay detrás? ¡Es la sorprendente Riley! ¿Quién será este personaje? ¡Rápido! ¡Tienes 10 segundos! ¡Impresionante! ¡Es Bing Bong! ¿Cuál de estos personajes prefieres? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias! ¿Puedes adivinar este personaje? ¡Solo tienes 10 segundos! ¡Es el increíble Jungles! ¡Veamos si puedes adivinar este! ¿Qué personaje se esconde detrás de estos tres emojis? ¡Fantástico! ¡Es temor! ¡Adivina el personaje oculto en esta ilusión! ¡Es un unicornio arcoiris! ¡Increíble! ¡Es un unicornio arcoiris! ¡Increíble! ¡Veamos qué tan fanático eres de Intensamente 2! ¡Adivina el personaje! ¡Lo lograste! ¡Es nostalgia! ¡Encuentra la pieza que falta! ¡Vamos! ¡Estaba en la letra C! ¡Increíble! ¡Sabes qué personaje es este! ¡Tiene 10 segundos! ¡Es Jill Anderson, la madre de Riley! ¡Encuentra la tristeza extraña en esto emoji! ¡Genial! ¡Aquí estaba! ¡Veamos si puede adivinar el personaje con esto emoji! ¡Bien hecho! ¡Es Valentina Valortiz! ¿Cuántos puntos anotó Valentine para unirse a los Firehawks? ¡Fueron 3 puntos! ¡Excelente! ¿Cuál es el cabello de Riley? ¡Los cabellos de Riley estaban en la letra C! ¿Qué personaje es este? ¡Veamos! ¡Es ansiedad! ¡Papá ansioso! ¡Donde se esconde! ¡El emoji raro de ansiedad! ¡Qué buena vista tiene! ¡Aquí estaba! ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy? ¡Veamos! ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¿Cuál es el nombre de la amiga de Riley? ¡Es la increíble Grace Shee! ¡Eso es todo por hoy! ¿Cuántos personajes lograste adivinar? ¡Deja tu puntaje en los comentarios! ¡Y no olvides darle like y suscribirte para más desafíos como este! ¡Hasta la próxima!